Que rico es volver a este pueblo con los amigos en las fiestas disfrutar reír, gozar con todos los paisanos oír los cuentos, historias y relatos de viento trago a quienes te amará Por las tardes montarme en un caballo y una muchacha en el ancallebar en cabalgata subirnos hasta el barrio después bajar y deleitarnos con un tango donde puntillo en la calle real Que rico es volver hasta mi pueblo Que rico es de nuevo regresar Como dicen de aquí solo pa'l cielo Si mandan caballo seguro me les pego porque mi cielo es mi bello sábado Todos los años recojo mis ahorros para en las fiestas irmelos a gastar donde yo vivio en Cisardón del Piojo en fantasía o en faroles me recojo en mi tabernita o en acuarios a bailar donde alquíber con media me despido y bien pelado regreso a la ciudad a trabajar juicioso bien seguido ahorrar mis pesos eso es lo que yo ansío para otro año de nuevo regresar Que rico es volver hasta mi pueblo Que rico es de nuevo regresar Como dicen de aquí solo pa'l cielo Si mandan caballo seguro me les pego Porque mi cielo es mi bello samaná Porque mi cielo es mi bello samaná Gracias por ver el video